Resolveremos esta operación. Como vemos que los números que están dentro no tienen raíz cuadrada exacta, primero nos preguntamos, ¿esos dos números se pueden dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Entonces ponemos un 2 por aquí afuera, así, y sacamos la mitad, mitad de cada uno, mitad de 8, 4, mitad de 18, 9. El 4 y el 9 sí tienen raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Listo. Primero, el 2, como sacamos a los que estaban dentro de la raíz, va con raíz así, y ahora dentro, ¿quién viene? Este 3, raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿verdad? Acá con multiplicación. Baja menos, acá viene 2, raíz cuadrada de 9, 3, ¿verdad? Porque dos números iguales que multiplicados de 9, 3. Listo. Ahora, a resolver acá primero, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6 también. Allá dentro del paréntesis queda 6 menos 6, que es 0. O sea, va a quedar raíz cuadrada de 2 multiplicado por 0 que salió dentro. Y cualquier número que multipliques por 0 siempre da 0, así que respuesta final, 0.